Continuamos con País al Día, un programa maravilloso que yo les he preparado hoy para que ustedes disfruten de las bellezas de mi área, de mi zona, de por allá, del Valle, Sabana de la Mar, Atomayor, Samaná. Yo me crié ahí, yo cruzaba la bahía, a mí me encantaba tirarme a bañarme entre Sabana de la Mar y Samaná con un grupo de amigos y veníamos nadando horas y horas. Yo quiero que eso se complete, que nuestro país lleve al mundo esas bellezas y aprovechando este programa especial, les voy a mostrar ahora una villa que yo estoy vendiendo en las galeras de Samaná y un solar que está justo al lado de la villa para aquellos que quieran invertir y aprovechar el turismo de esa zona lo puedan hacer. El programa termina, no se lo pueden perder, con la vista maravillosa de playa chiquita, de la playita en las galeras de Samaná. Gracias de corazón mi gente por estar con nosotros aquí en País al Día y disfruten, disfruten de lo que viene a continuación. Hasta luego.